Necesitas ayuda en tu declaración de impuestos, formularios de inmigración o algunos servicios más. TaxSolution es tu mejor opción. Contamos con el equipo y el personal más capacitado para ayudarte. DJ Martínez y Manuel Castillón están listos y dispuestos para asesorarte en cualquier formulario de inmigración o tu declaración de impuestos. Estamos ubicados en el 150 Plaza Drive, Suite 408, en Liberal, Kansas. Además, estamos certificados para aplicar para tu IT number, National Tax Service, ayudando a individuos y dueños de negocios a manejar eficientemente sus necesidades. Visita nuestra oficina oficial en Liberal, Kansas hoy mismo para discutir tus necesidades adecuadamente, con más de ocho años de experiencia. Además, notario público, Guillermina Martínez está para asistirte. Llámaros al 623-09-1040 y al 620-621-0708.